Las expectativas de prontos cambios en las políticas que dominan la operación de la patrulla fronteriza comienzan a ganar confianza entre los líderes del sindicato de esa agencia federal, quienes aseguran ver al menos una luz en el túnel con la llegada del presidente electo Donald Trump. Con su triunfo y siendo uno de los temas que lideró su campaña, nos da seguridad de que podría haber ayuda para nosotros, expresó Chris Cabrera, uno de los más reconocidos representantes del sindicato. El pasado fin de semana, el presidente electo reveló que va a arrestar y deportar a los indocumentados que tengan algún pasado criminal. Probablemente dos o tres millones los vamos a sacar del país o meterlos presos, destacó. Sin embargo, el líder sindical cree que lo primero que tiene que hacer Trump es parar el programa de detención y liberación, que ha permitido la masiva llegada de familias y niños indocumentados solos. Si continuamos arrestando y liberando a indocumentados, estamos facilitándole su ingreso al país y eso es algo muy peligroso porque muchos exponen sus vidas antes de llegar a la frontera, señaló. Por su parte, grupos que defienden los derechos de los inmigrantes temen que se rompan los vínculos que existen con la patrulla fronteriza. Pero si el presidente Trump no quiere respetar los derechos de las comunidades en la frontera, puede muy fácilmente cambiar esa situación y crear de nuevo una fuerza de deportación aquí en nuestra región. Los miembros del sindicato de la patrulla fronteriza aseguran que su liderazgo nacional está en contacto con el equipo de transición que acompaña al presidente electo Donald Trump y ha entregado algunas sugerencias de cambios a la política migratoria. El sindicato de agentes de la patrulla fronteriza espera que el presidente electo Donald Trump considere sus recomendaciones de devolverle su función original de proteger la frontera y no dedicarse simplemente a procesar indocumentados. En Macal, en Texas, Pedro Rojas, Univisión.